¡Hey muñequillos! Ayer batimos récord tirando dos bombas atómicas y fulminando todos los puntos que los jugadores habían conseguido. De nuevo, AKD Locorred consiguió todos los ítems y Luis X de 50 pasa a ser otro de los jugadores más buscados por las fuerzas de seguridad al conseguir y lanzar la bomba atómica. En las posiciones del top no hay variaciones y el niño Merox sigue liderando el campeonato. Ayer repartimos un total de 600 pavos siendo AKD Locorred el ganador de 400 pavos y Smith 1596 el ganador de 200 pavos. Como AKD Locorred tenía 400 pavos guardados de otras partidas con premio, ayer canjeó una estupenda skin de 800 pavos. Enhorabuena y que sigáis ganando muchos pavos. Hoy seguiremos combatiendo y ganando puntos hasta el esperado día 31 en el cual jugaremos la final del campeonato y uno de vosotros alzará las pesas que le proclamarán campeón absoluto y recibirá 2.800 pavos para pedirme en la tienda de Fortnite los objetos deseados. Vamos a ver, ahora en plan ninja, a ver si me hace apoya con las coquetillas de estas. No vas con la pistola, tío, déjate un arma fuerte, por dios, ¿dónde vas con la pistola? Vamos a ver, ahí está, ahí está, Luis. Ya le quedan tres. Y ahora va como una presa. Ahí va tranquilamente, va a construir. Va a lutear. Necesito un poco de escudo. Tiene el fin de herida pero no tiene nada de escudo. No tiene nada de escudo. Vamos a ver, ahí está construyendo. Va a salir el enemigo. Son cuatro, son contra tres. Uno. Se va a tomar un chupito azul. Eso le da un poco de fuerza. Es como el bokeye cuando come espinacas. Ahí está, se mete un poco más de chupito azul. Va a quitar el árbol porque no le deja ver bien. Ahí coge un poco más de balas. Está rodeando. No tiene prisa. Quedan cuatro. Vamos a ver, hay que entrar ya en batalla. Hay que entrar ya en batalla. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, quieren romper la ventana. Quieren entrar en la casa que están construyendo delante. Va a estar un poco difícil. Tiene un botiquín al fin de vida. Tiene ahora 27 pero solo tiene 25 de escudo. Cuidado que acaba de conseguir. Ha conseguido un chupito gordo. Que se toma el gol y se le pone casi al 100. Le va a faltar 25. Vale, ya tiene 75. Está en 97 de vida. Tiene 75 de escudo. Ha cogido el escopeta y dice que va por todos. Que va por ellos. Que va por ellos. Cuidado. Cuidado que va contra los dos. Está muy difícil. Era muy difícil. Luis y Loco Red no han tenido compasión con su compañero de equipo. Y acaban de reventar al pobre Simil por todas las cuestiones. Se llevan victoria Luis y Loco. Vamos a ver. Luis consigue 10.2. Si aún no estás participando en nuestro campeonato de Twitch, recuerda que solo debes estar suscrito a mi canal de Youtube y dejar un comentario en el siguiente vídeo que te posteo ahora poniendo participo y tu nombre de Fortnite con el que entrarás a jugar. También, si quieres representar a tu país, deja su nombre en tu inscripción. Si lo que queréis es participar en la Twitch Route, debes de ser suscriptor de mi canal de Twitch y puedes ganar hasta 13.500 pavos en 3 horas. Suerte a todos y nos vemos a las 8 horas españolas en Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!